Este ciclo cinematográfico pretende poner a disposición de los ciudadanos una muestra cinematográfica en la que el concepto de cine fantástico se entiende de una forma muy amplia, ya que se incorporan películas de los más variados campos y temática, siempre con el referente general de lo fantástico. El plazo de presentación para los cortometrajes permanece abierto hasta el 31 de agosto. Este año hay dos secciones de cortometrajes a concurso, bajo los epígrafes Mejor Cortometraje y Mejor Cortometraje Malagueño. De este modo, el Festival de Cine Fantástico de Torremolinos decide seguir innovando con nuevas ideas y apoyar a los autores malagueños. Se entregará un premio de 500 euros y estatuilla, tanto al Mejor Cortometraje como al Mejor Cortometraje Malagueño, mientras que el premio del público estará dotado con 300 euros y estatuilla. Los requisitos para participar son presentar un cortometraje de corte fantástico rodado entre 2011 y 2012, con una duración máxima de 15 minutos, incluyendo créditos, y que no haya sido enviado en la primera edición de este festival, fuera o no seleccionado, para competir. Los cortos deben enviarse a la dirección que ven en pantalla. Ya el año pasado se registró un lleno absoluto durante la sesión de cortometrajes a concurso y también tuvo una gran repercusión la posterior exhibición de toda la sección oficial en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.